Muy buenos días, vengo a presentarles este cactus, el nombre común es cactus tornillo, es un cactus que ya está grande, adulto, muy bonito, vengo también a quitarle algo de telarañas, las arañitas hacen nido en las partes de él y hay que esquiarlo, pero es un cactus muy bonito, muchos lo conocen ya, pero también hay muchas personas que no lo han visto y pues quería mostrarles ese cactus, tal vez su nombre es por causa de que él es como un tornillo, es prácticamente un tornillo, se ve así todo espiralado, es un cactus muy bonito, ya cuando ve su primera flor o algo ya les estaré subiendo el vídeo sobre este cactus que es muy bonito, es muy hermoso este cactus y pues acá algunas personas lo tienen en la parte interna adentro, pero los cactus así es una parte directa donde les caiga el agua lluvia, se van más bonitos, se van más grandes y les crecen mucho más rápido, este era el cactus que quería mostrarles y pues aprovecho para mostrarles una corona de cristo que llaman, nombre común, es corona de cristo, está muy muy bonita ya, grande, les quería mostrarla, está al lado de este cactus, no sé el nombre, pero él es algo común acá en Colombia, se mira bastante en las casas, para los que ya lo conocen, lo he sembrado ahí cerca del uno del otro, amigos, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que sigan las páginas, coleccionista de cactus OPR, es una gran ayuda para nosotros y pues les agradezco muchísimo, ya les estaré subiendo otro vídeo, muchísimas gracias a todos por seguir las páginas, por suscribirse acá al canal, es muy importante para nosotros, muy amable, yo les bendiga y pues que tengan muy buen día.